Buenas tardes para todos. Como les contaba la niña, mi nombre es Dora. Yo llevo cinco años en el programa de la clínica de heridas de la clínica Medellín. Para mí es un gusto compartir este tema con todos ustedes. Vemos que la diabetes se ha vuelto un problema creciente, cada año son más los pacientes que están diagnosticados y una de las complicaciones mayores que no podemos pasar por alto es el pie diabético. Nuestro objetivo en el programa es lograr que los pacientes que presentan este tipo de problemas se les haga un abordamiento muy temprano para prevenirles complicaciones como son las amputaciones de miembros inferiores y eso es para mejorar la calidad de vida no solo al paciente sino a la familia y las personas que viven en su entorno. ¿Qué es entonces el pie diabético? El pie diabético es un trastorno que se da en miembros inferiores caracterizado por la destrucción de tejidos, ulceraciones con o sin la presencia de la infección y esto está relacionado con alteraciones neuropáticas y de enfermedades vasculares. Para que se pueda llamar un pie diabético tiene que haber la existencia de una herida o una úlcera localizada en el tercio superior de la pierna hasta la parte de la punta de los dedos. Epidemiológicamente se dice que aproximadamente 194 millones de personas a nivel mundial están padeciendo de diabetes. En Estados Unidos que es donde se tienen cifras más exactas el 7% de los americanos sufren de esta enfermedad. Por año en este mismo país se diagnostican aproximadamente 1.5 millones de personas con diabetes y para poder llegar pues a establecer como una cifra en porcentaje del resto de los pacientes que son diabéticos pero que no acuden a consultas para podérseles hacer este diagnóstico ha sido muy dificultoso sobre todo en los países subdesarrollados. Hay mayor incidencia de diabéticos en las personas que viven en Latinoamérica y los negros no hispánicos. Uno de cada 10 dólares que se dispone para poder abastecer los problemas de salud en Estados Unidos uno de estos dólares se dedican a los pacientes que tienen complicaciones por diabetes. El costo de manejo de las úlceras es aproximadamente de 4.700 dólares y de este tipo de pacientes que se les está dando el tratamiento el 7% terminan amputados. La amputación en pacientes puede llegar a costar entre 20.000 y 40.000 dólares. El 85% de los pacientes amputados son secundarios a úlceras. Es la principal causa de amputación no traumática en miembros inferiores y el tiempo promedio de hospitalización es aproximadamente de 11 a 14 días. El 15% de los pacientes diabéticos tendrán úlceras asociadas siempre a pie diabético. Las amputaciones tienen mayor incidencia 2 a 1 en hombres y en mujeres. El 20% de los pacientes con pie diabético requieren de amputación. La sobrevida es aproximadamente de 3 años luego de la primera amputación. La amputación más frecuente se da en el ayus valgus que sería pues el juanete o por debajo del nivel de la rodilla. El riesgo de amputación no traumática de miembros inferiores es 40 veces mayor en pacientes que son diabéticos que en otros pacientes que sufren de otras enfermedades. Y el riesgo de amputación contralateral es del 50% entre 2 y 5 años posteriores. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo que tienen este tipo de pacientes para poder padecer de este problema? La mayoría de los pacientes no mantienen controles de su glicemia. Sufren de vasculopatías o de neuropatías periféricas, que esta sería pues la causa principal. Tienen alteraciones ortopédicas o tienen infecciones asociadas. Sufren de presiones anormales, no solamente de la presión anormal, sino que también se puede dar en pacientes que son diabéticos y que a su vez tienen reposos prolongados, entonces sufren úlceras por presión. Se da en pacientes que tienen cambios cutáneos, que son obesos, no mantienen unas costumbres alimentarias que sean sanas, tienen edad avanzada y el sexo que también es muy importante, como lo decía antes, se da más en hombres que en mujeres. Y por la edad avanzada a los pacientes les va disminuyendo la agudeza visual, lo que hace es que tengan más traumas. Los signos y síntomas. Después de hacer una inspección y una anamnesis detallada, se puede ver que los pacientes sufren de ulceraciones por cualquier tipo de trauma, hay hiperkeratosis, hipercayosidades, tienen destrucción fácil de los tejidos, la piel es muy friable, hay sequedad, alteraciones en las uñas, pueden sufrir de calambres, pérdida del vello, las características de las uñas es que se vuelven muy gruesas, ese tipo de pacientes no van muy comúnmente a que les cuiden los pies, sino que ellos mismos lo hacen desde su propia casa o le dicen al vecino que si por favor va y le corta las uñas, sin tener pues como todas las medidas que tienen que tener para poder evitar riesgos. En las complicaciones podemos encontrar que la principal es la neuropatía, porque hay deficiencia en la sensibilidad, entonces los nervios sensitivos y efectores se ven comprometidos, en los sensitivos los pacientes dejan de sentir dolor y no asumen qué temperatura tienen los líquidos cuando por ejemplo van a sumergir los pies dentro del agua y los nervios efectores es que hay atrofias musculares y deformidad, todo esto secundario a que los nervios se van atrofiando, recordemos que los nervios se están inervando los músculos, los músculos también se van sufriendo pues como cambios y deformaciones lo que hace que el sistema óseo se altere de alguna forma para que los pies vayan cambiando de forma. Otra complicación son las vasculares, este tipo de pacientes se les obstruyen fácilmente las terminaciones de los vasos, principalmente de las arterias, entonces hay signos de isquemia, de inflamación, a los pacientes se les ponen los deditos negros, muchas veces ellos no van a consultar a tiempo, entonces terminan con amputaciones, que sería otra de las complicaciones. Las úlceras que se dan secundario a que los pacientes, como se les están deformando los pies, ellos a medida que van caminando presentan presiones anormales y como van caminando a medida que se van haciendo esas repeticiones, se comporta como si fuera un martillo, el callo que están haciendo hasta que se rompe la primera capa de la piel que es la que les está dando la protección verdadera. Otra de las complicaciones, como les decía, es la amputación, principalmente secundario a problemas de vascularidad, los deditos o alguna parte del pie se le empieza a hacer la ulceración y posteriormente por estos cambios vasculares, se van cruzando los tejidos, terminando amputados. Otra de las mayores complicaciones es los cambios en la posición de los huesos. Una de los síndromes se llama pie charcot, vemos en las imágenes como se le va deformando la parte del puente del pie, entonces los puntos de apoyo van variando. ¿A quiénes les da este tipo de problema? A los pacientes que no llevan una diabetes controlada y tienen vieja data. Es una enfermedad progresiva, lenta, indolora y muy crónica. Los signos y síntomas están muy relacionados como si estuvieran haciendo cualquier tipo de celulitis, por lo cual este tipo de pacientes tienen que consultar inmediatamente presenten signos de infección para poderles hacer un diagnóstico diferencial. Aquí tenemos pues las imágenes correlacionándolas con un rayos X y el tipo de úlcera que este paciente puede sufrir a medida que él vaya caminando haciendo callosidades y ulceraciones. Por lo general, estos pacientes se dirigen hacia personas que no tienen mucha experiencia, entonces les dicen que por favor les retiren las callosidades, ellos empiezan pues con alicates, con corta uñas a retirar los bordes de la callosidad hasta que se presenten este tipo de úlceras. La mayoría no llegan tan limpios, sino que llegan con úlceras ya infectadas. Acá tenemos pues otra imagen de un TAC, donde se evidencia perfectamente la destrucción pues de los huesos, la composición de los huesos en su arquitectura se desplazan completamente. Otra complicación pues es la infección por la pérdida de la barrera de la piel, se da una alteración de la inmunidad, disminuye el flujo sanguíneo y hay posibilidades de otras infecciones recurrentes por la micosis. ¿Qué debemos hacer? Nosotros como personal de la salud tenemos que tener en cuenta que no trabajamos solos, entonces tenemos que contar cuando llegan este tipo de pacientes con las otras especialidades, con los otros médicos, los internistas, oftalmólogos, porque recordemos que a los pacientes diabéticos les va disminuyendo la agudeza visual, tenemos que tener en cuenta también que tienen que estarse naciendo controles periódicos de su diabetes, entonces debe asistir también donde el endocrinólogo. El infectólogo es fundamental porque ellos llegan muy infectados y a primera prueba pues no se les puede empezar a dar tratamientos como a ojo ciego, que de pronto esto le pueda servir o no, sino que nos tenemos que apoyar en el infectólogo. El cirujano vascular por sus problemas vasculares, el nefrólogo, el ortopedista, sobre todo para esos pacientes que tienen pie de charcot, el cirujano plástico para que cuando tengamos una herida muy limpia podamos llevar pues al paciente a hacerle reconstrucciones, el podólogo es fundamental porque en el caso de los pacientes que tienen pie de charcot hay que abordarlos rápidamente para poderles ayudar con su problema y que no vayan a terminar amputados. Y por último la nutricionista, porque vemos que es fundamental que estén apoyados en la parte de la dieta, muchos de los pacientes que tratamos son de bajos extractos y no tienen como mucha capacidad de decidir si hay ciertos alimentos que le pueden ayudar muchísimo más rápido a cerrar heridas o a que no se les vayan a complicar pues sus problemas. Entonces la idea es que les demos un tratamiento integral. Debemos analizar los factores de riesgo, no solamente la ulceración con la que llega el paciente, sino que analizar todos los factores de riesgo que tiene el paciente para que se le esté presentando este problema tan grande. Hay que hacer evaluación de la historia clínica, realizarles un diagnóstico precoz con exámenes de laboratorio, imaginología y un examen físico detallado. Hay que darles educación continua, acordémonos que estos pacientes pues la mayoría no tienen un buen nivel de educación, entonces no podemos estar como pensando que ellos se la saben todas, así sean mínimas las cosas que uno les diga, todo es un aporte positivo para ellos, porque no podemos pensar que ellos pues saben como todos sus cuidados. Está comprobado científicamente que 10 de cada 11 amputaciones podrían ser prevenidas. Los principales factores que podríamos nosotros pues corroborar para la prevención de amputaciones de extremidades inferiores es que eduquemos al paciente, le digamos que esté consultando con su médico para que le ordene exámenes de laboratorio para poder hacerle un control preciso a la presión arterial y a la glicemia. Les tenemos que decir también que no pueden utilizar bolsas de agua caliente o que si de pronto se van a lavar los pies con agua, que otra persona que conviva con ellos esté pendiente de la temperatura para sumergir los pies, porque han llegado pacientes que van a consultas porque les están doliendo mucho los pies a una consulta a su IPS y muchos de los médicos le han dicho, no señor tranquilo sumerja sus piecitos en agua caliente. Entonces lo que les pasa es que llegan con quemaduras muy graves secundario a eso que puede ser una bobada, que es tocar pues con la manito la temperatura del agua. También tenemos que decirles que no utilicen talcos, a estos pacientes se les reseca muchísimo la piel, entonces lo que puede pasar es que se pueden agrietar y principalmente entre los deditos. Hay que hacer una revisión frecuente y minuciosa de los pies, incluyendo los espacios interdigitales, hacerlo diariamente dos veces al día, en la mañana y en la noche. Hay que explicarles a ellos mismos cómo se van a hacer esa evaluación, muchos de ellos pues no alcanzan a ver por la baja agudeza visual, entonces explicarles siempre a la familia que deben de ser pues como el apoyo principal, que se miren en el espejo y que estén detallándose cada fisura o cada esfacelación de piel que tengan y por eso mandarlos a consultar. Porque recordemos que cualquier pequeño trauma puede poner en peligro la vida de este tipo de pacientes. Hay que explicarles también que hay que lavarse a diario los pies, muchos pacientes no se lavan todos los días los pies. Que se sequen con una toalla suave, especialmente entre los espacios interdigitales, que es donde más se pueden esconder este tipo de lesiones. Que utilicen cremas humectantes, más no que se las apliquen entre los espacios interdigitales, porque entonces se asocia a otro problema que es la micosis. Se deben recortar las uñas de manera de que no sean más cortas que el extremo del dedo y limárselas con una lima que sea de cartón, para prevenir traumas. Se deben de limar de una manera recta, también para prevenir que se les entierren las uñas. En caso de que haya una uña enterrada, haya hiperkeratosis o callosidades, deben asistir donde una persona que tenga experiencia para hacer el manejo. Hay que evitar el uso de callicidas y antisépticos, porque esto tiende a resecar la piel o hacer ulceraciones. ¿Cómo debe ser el calzado? Debe ser confortable, que la punta sea cuadrada, más o menos media talla más de lo que mide el pie del paciente. Los pacientes, siempre este tipo de pacientes busca como un calzado que sea muy bonito, pero acá no se trata de que sea bonito, sino de que sea confortable, que le proteja su pie. Definitivamente el calzado en las mujeres no debe ser ni de tacones, ni sandalias, ni chanclas destapadas, ni botas, porque aumenta el riesgo de trauma. La suela debe ser gruesa, deben ser zapatos flexibles y antidelizantes. Entonces, idealmente deberían de tener, cada paciente diabético debería de tener mínimo dos pares de zapatos para cambiárselos a diario, a mañana y tarde, porque el exudado que tenemos en los pies aproximadamente por el sudor es de 30 a 60 centímetros al día. Muchos de estos pacientes, pues por sus bajas condiciones económicas, no tienen en cuenta esto, entonces todos los días se están colocando los mismos zapatos que pueden quedar con humedad. Entonces, a raíz de esto, muchas de las úlceras también se pueden infectar o llegar con hongos. Acá, pues en la imagen, recomiendan mucho este tipo de zapatos, los que vemos al lado derecho de su imagen. También, no voy a dar la marca porque me imagino que ustedes la saben, pero esto sería como el tipo de zapato ideal para este tipo de pacientes. Además, que en la punta, la parte de la altura donde están los deditos, que sea más alto para evitar que se vayan a enterrar las uñas. Los zapatos nuevos no deben de colocarse durante todo el día, sino que deben de ser en una forma paulatina. Inicialmente, ponérselo uno o dos horas. Estas cosas, por ejemplo, los pacientes diabéticos no las saben, entonces ahora que ustedes lo están viendo o les estoy haciendo pues como el recorderis, estarle diciendo estas cosas a los pacientes. Los calcetines no deben de ser de nylon, porque por lo general esto puede producir esfacelación de la epidermis y el mismo paciente, como tiene disminución de la sensibilidad, no debe estar pendiente como de estas cosas y pueden empezarse a ulcerar por este tipo de aditamento del nylon. No se deben de utilizar cojines eléctricos, porque han llegado pacientes con quemaduras, evitar medicamentos que reducen la parte de la circulación periférica. Como en todas las otras enfermedades, el paciente no debe fumar y no debe ingerir licor. Algo prioritario, decirles que no pueden caminar descalzos, por su disminución de percepción del dolor, a veces han llegado con puntillas y con objetos que ellos ni siquiera saben que están tirados en el suelo o están dentro de los zapatos, entonces todo esto pues hay que mirarlo y decirles que no caminen descalzo. Cuando un paciente diabético tiene que asistir pues a su control, cuando perciba los siguientes síntomas, que hayan zonas del pie con aumento o disminución de la temperatura. Nuestro sistema de salud da como para que muchos de los médicos les digan, no, pero yo no le veo eso nada extraño, pero el paciente previamente tiene que decirle al médico, señores, que yo soy diabético, entonces necesito que me mande exámenes para poder saber si esto es algo que esté perturbándome en los pies, para evitar otras complicaciones posteriores. Si presentan dificultad para caminar, cambios como en la postura del pie, ampollas, uñas enterradas, cambios en la sensibilidad, que se meten al baño y no saben si el agua está fría o caliente, si hay ausencia de sudoración, si hay mayor resequedad, si las uñas se les están poniendo gruesas, estos son signos para que el paciente vaya a consultar prioritariamente. El diagnóstico entonces lo hacemos, haciendo una buena anamnesis, un gran examen físico, laboratorios y pruebas de imaginología. Otra de las formas de hacer el diagnóstico es que existen unas tablas especiales que se inventaron hace varios años, para que tanto el personal médico como de enfermería pueda dar un buen tratamiento a este tipo de pacientes. Entonces, una de las tablas es la tabla de Wagner, que se inventó por el doctor Wagner en 1970 y mide tres parámetros, la profundidad de la úlcera, si tiene infección o no, y el grado de necrosis. Entonces, en esta escala, podemos ver que el grado cero constituye que en el pie todavía no hay ulceraciones, pero es un pie que tiene alto riesgo a ulcerarse, como en el caso de los pacientes que tienen callosidades o tiene abultamientos en los metatarsanos, o por ejemplo, los pacientes que tienen pie de charcot. En el grado uno sería la presencia de úlceras superficiales, hay destrucción de la primera y la segunda capa de la piel. En el grado dos, úlceras profundas que ya afectan la parte del tejido celular subcutáneo, los ligamentos, puede estar infectada, pero aún no llega pues al hueso, no lo compromete. En el grado tres, las úlceras son más profundas, hay abscesos y puede haber presencia o no de osteomielitis. En el grado cuatro, hay una gangrena limitada, entonces ya se ven signos de necrosis, pero son localizadas. Y en el grado cinco, hay una gangrena extensa, compromete prácticamente todo el pie. Entonces, acá está la imagen de cada uno de los grados que clasifica la escala. La Universidad de Texas hizo otra propuesta posteriormente, después de que salió la clasificación de Wagner, para poder incluir la parte de la isquemia, porque miren que en la otra tabla no se tenía en cuenta, solamente era el grado de necrosis, de infección y de profundidad. Entonces, para que fuera más completa la revisión del paciente y se le pudiera dar un mejor tratamiento, entonces se inventaron pues esta tabla. Entonces, dice que el estadio A grado cero son las lesiones que ya fueron cicatrizadas o que todavía el paciente pues no ha tenido la ulceración, pero tiene gran riesgo. El estadio A grado uno sería una herida superficial, el estadio A grado dos sería una herida que penetra la cápsula o a los tendones y el estadio A grado tres sería una herida que penetra la articulación o al hueso. El estadio B grado cero sería la lesión pre-ulcerosa que tendría ya infección, demarcamos el estadio B como que tuviera ya infección cada uno de los grados de profundidad de la úlcera, en el estadio C tendría isquemia asociado pues también a la infección y el estadio D, infección más isquemia. Otra de las formas de hacer el diagnóstico es hacer la prueba del monofilamento, que consiste, aquí les voy a mostrar la imagen, un monofilamento que pesa aproximadamente 10 gramos, en la punta es como un filamento puntiagudo, uno le dice al paciente que cierre los ojos y presionan cualquiera de estas cuatro zonas que están señaladas a su lado derecho, que sería el dedo gordo del pie, el tercio superior, medio e inferior que correspondería pues este al talón. Entonces, uno le pide al paciente que por favor cierre los ojos, empieza a apretar el monofilamento perpendicularmente, más o menos 10 segundos y si el paciente refiere que no siente absolutamente nada, es de alto riesgo que en los momentos en que esté caminando se le puedan producir úlceras y que el paciente no vaya a sentir. Entonces, es de muy alto riesgo y esto nos comprueba que el paciente tiene que acudir donde el médico. El tratamiento, entonces, es basado en una valoración integral, en todas las medidas de prevención, control de la diabetes, antibiótico terapia que se le debe brindar al paciente no solamente durante las curaciones, sino que también se le debe brindar un tratamiento oral o intravenoso para evitarle la complicación de la amputación. Se le deben de ofrecer curaciones de alta complejidad y el tratamiento quirúrgico en primera instancia o última instancia cuando se esté pensando en una amputación. Digo primera instancia porque muchas veces estos pacientes inician curaciones y se les puede dar un tratamiento quirúrgico de revascularización para mejorar toda esa parte de irrigación hacia la úlcera. Las curaciones locales de alta complejidad están basadas en que después de que hacemos un análisis de qué fue lo que le pasó al paciente, por qué presentó ese tipo de úlcera, empezamos a hacerle una valoración muy detallada de la úlcera, miramos los bordes, el lecho de la herida y si vemos que tiene tejido desvitalizado, entonces se le brindaría un tratamiento con desbridamiento, hacerle control de bacterias si la herida está infectada, darle un estímulo de granulación al nuevo tejido y de cicatrización, pero mientras tanto no podemos dejar aparte que tienen que seguir haciéndose los controles de la glicemia y evitar las zonas de apoyo. Se dice que estos pacientes no deberían de seguirse calzando hasta que las úlceras no se hayan tratado completamente y estén cicatrizadas. Dentro del marco del desbridamiento, entonces podemos ver que en las curaciones de alta complejidad contamos de varias formas de hacerlo, entonces sería con geles, en el caso del hidrogel, para humectar el tejido desvitalizado y poderlo retirar más fácilmente. Se les podría hacer un desbridamiento quirúrgico, llevando la cirugía o simplemente en una sala donde se estén realizando las curaciones, realizar un desbridamiento quirúrgico con nojita de bisturí simplemente, eso sí, siempre explicándole pues al paciente. Un desbridamiento mecánico con gases y salino o un desbridamiento enzimático que también nos podría ayudar a retirar este tejido. En última instancia se pensaría en desbridamiento con larvas, que sería una de las últimas tecnologías que tenemos ahora, lo que pasa es que es un tratamiento que es muy difícil para que el paciente lo acepte, porque les da fastidio y de todas formas sería un tratamiento costoso. El tratamiento antibiótico terapia sería con apósitos que contengan plata, tribromofenato de bismuto o PHMV que es poliexametilbiguamida, que es otro antibiótico muy bueno para estimular el desbridamiento y a la vez darle control de bacterias a la herida. Por última instancia tenemos el proceso de cierre de la herida que utilizaríamos el colágeno, factores de crecimiento vegetal y una venda con óxido de zinc para estimular el proceso de cicatrización y de epitelización. Y la venda con óxido de zinc también nos ayudaría a mejorar el edema que tienen los pacientes por su enfermedad vascular asociada y estimularía el proceso de cicatrización. Otra de los tratamientos que se da hoy en día y que es demasiadamente bueno y efectivo, lo que pasa es que es costoso y el ACPS todavía les da un poquito de dificultad dar la autorización, es la terapia de presión negativa. Consiste en que se le colocan a los pacientes que tienen úlceras muy profundas, tunelizadas, pero que en ese momento pues están limpias, se utilizan unas espumas especiales de polímero, son porosas que se adaptan fácilmente al hecho de la herida. Posteriormente se sella con una película transparente, se coloca una sonda estilo un aspirador y eso se lleva a un vacío. Se pone a una succión para estimular el proceso de granulación y cierre más inmediato de la herida, que se reduzca pues como el tiempo de evolución. El BAC, que es una de las terapias negativas que están en ese momento en los STAN, nos ha ayudado muchísimo en la progresión de los pacientes que tienen este tipo de heridas por pie diabético y se han evitado muchísimas amputaciones. Entonces acá vemos más o menos la colocación, al lado derecho tienen la imagen donde se evidencia que la herida realmente pues ha mejorado bastante. En la última diapositiva del lado de allá, del lado derecho, se observa como la herida se ve muchísimo más bonito, el lecho está muy granuladito, ese sería el momento ideal para interconsultar al cirujano plástico para que le coloque un injerto y el paciente se pueda mejorar más rápidamente. Prevenir es dar vida. Tenemos que ponernos como en los zapatos de este tipo de pacientes porque es un problema muy grave que por una úlcera pequeña que tengan en cualquier momento pueden llegar a exponer su vida. Gracias. Gracias.